En el día de hoy volvimos a hacer horas previas, como ya estamos acostumbrados, para que los vecinos del departamento queden conformes y se enteren de que las horas previas presentadas por ellos hacia los ediles y más hacia mi persona, las presentamos. No quedan en el olvido. Así que presentamos la hora previa respecto a los pueblos de Goñi, Maciel y Pintado, por el estado de las calles, que también quiero adelantarle que lo hablé con el Intendente López, donde me manifiesta que sí se van a arreglar, pero que ahí hubo un problema también con el ferrocarril de cuando se hizo la obra de la vía, también se rompieron mucho las calles. Pero la hora previa fue presentada y a la brevedad se va a estar recuperando dichas calles de esos pueblos. También pedí que llegue el 100% bitumen. También solicité, como sabemos que está acostumbrada la Intendencia, pero también que si puede adelantar un poquito, acelerar el trámite para que llegue a esas localidades, el 100% bitumen, por lo menos para las calles principales. ¿Están muy deterioradas las calles de esos pueblos? En sí es una inquietud que hicieron vecinos, pero vamos a confiar en ellos y tienen que estar así.